¿Por qué David Sosa? David Sosa viene a devolvernos todos los años de atraso que tenemos en la provincia de La Javon. David Sosa es un hombre joven que entiende el lenguaje de lo que necesita la política y la juventud de esta nueva generación. Con David Sosa estamos seguros y estamos dignamente representados en la Cámara del Senado. Vota por David Sosa. Votar por David Sosa es premiar tu provincia. Votar por David Sosa es regalarle la oportunidad a la provincia de un nuevo cambio. Este 5 de julio yo te invito a que vote por David Sosa porque David Sosa es avance. David Sosa es progreso. Por eso vamos con David Sosa al Senado de la República. David Sosa Senador. Juntos lo lograremos. Con la fuerza del pueblo. Partido Revolucionario Moderno. Partido Reformista Social Cristiano y 15 partidos aliados más.